BID, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, acaba de lanzar una atractiva campaña para su turismo del segmento C, el Dolphin. Un modelo que con 150 kW, 240 caballos, una autonomía de hasta 559 km en ciclo urbano y un completo equipamiento de serie, ahora está disponible en su versión confort desde solo 19.990 euros y en su versión design desde 21.790 euros. El BID Dolphin combina un distintivo diseño con una gran versatilidad, agilidad y un completo equipamiento de serie, junto con la revolucionaria tecnología para vehículos 100% eléctricos, desarrollada íntegramente por BID. Además de por su tecnología, sobresale por su excelente relación precio-producto, que permite acercar la movilidad eléctrica a un gran número de conductores. Las versiones confort y design cuentan con una potencia de 150 kW, 204 caballos y una batería de 60,4 kW, con la que ofrece una autonomía en ciclo combinado de 427 kilómetros y de 559 km en ciclo urbano.